En la UAM valoramos tu tiempo, por eso ponemos a tu disposición diferentes opciones de pago para que puedas realizar tus trámites de una manera sencilla y rápida desde tu celular. Lo primero que debes hacer es ingresar a pagos.autonoma.edu.co, elegir el concepto bajo la modalidad de educación y luego el medio de pago. Conoce el proceso detallado a continuación. 1. Pagos en línea. Esta es nuestra opción recomendada. Por este medio puedes pagar desde la comodidad de tu casa. No es necesario ingresar el valor a pagar, inscribir una cuenta o cargar el soporte de pago. Todo lo hace el sistema por ti. Solo necesitas tener una tarjeta crédito o débito que es la que usas para tu cuenta de ahorros. Para hacer el pago en línea de tu matrícula sigue estos pasos. Primero, digita tu número de cédula. Segundo, selecciona el concepto que quieres pagar. Tercero, elige la opción de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes escoger un rango de créditos o pagar un abono. Cuarto, haz clic en el botón pagar y luego en el botón comenzar transacción. Quinto, serás dirigido a la pasarela de pagos. Allí deberás seguir las instrucciones. Sexto, espera la confirmación del pago en tu correo. También puedes pagar en línea otros conceptos como abonos de cartera, certificados, derechos de grado, multas de biblioteca, reposiciones de carnet y abonos a clínicas odontológicas. Solo necesitas ingresar tu documento de identidad, seleccionar el concepto y personalizar tu pago. Dos, pagos en sucursal bancaria. Puedes dirigirte a la sucursal bancaria de tu preferencia o a un corresponsal bancario para realizar el pago. Ten presente que debes descargar e imprimir el recibo para que pueda ser leído el código de barras de tal manera que la entidad nos reporte el pago con todas las referencias y no necesite descargar ningún soporte. Nuestra meta es que en 48 horas hábiles después de realizar tu pago, esté todo listo para tus procesos académicos o administrativos. Te invitamos a hacer seguimiento oportuno desde mis pagos. Recuerda que cuentas con nuestro sistema PQRSF para resolver cualquier inquietud. Tu satisfacción es nuestro compromiso.